Buenas, bienvenidos a este tercer y último video de la aplicación en el cual vamos a estar haciendo todos los cambios necesarios para que la conexión y el flujo de información entre nuestra aplicación y Azure Blob Storage se funcione perfecto y sin problemas. Actualmente la aplicación tiene 5 inconvenientes con respecto a ese flujo que los vamos a ver en este momento. Primero que acá nos tira un error porque la columna Azure Blob ID de la tabla de objetos que está en Azure SQL está vacía. Para estos dos registros está vacía y me tira un error y yo no quiero que me tire un error porque tranquilamente puede ser que un objeto no tenga imagen por algún motivo y no quiero que me arroje error y además saldría un cartel feo en la aplicación si este error persiste. Así que lo vamos a corregir. Después en la segunda pantalla, en la de detalle, nos falta agregar una imagen más grande del producto porque la de la primera pantalla es muy chiquita y el usuario podría no llegar a verla. Después en este icono del tacho tenemos que implementar una lógica para que no solo se borre el registro de la tabla de Azure sino que también se borre la imagen que tenemos almacenada en el contenedor en Azure Blob Storage. Y por último en la pantalla de edición si prestan atención y nosotros ingresamos al registro que ya tiene una imagen le ponemos editar, acá no nos aparece esa imagen y lo lógico que sería que cuando estoy editando un objeto que ya tiene imagen ahí me aparezca la imagen para que yo cuando voy a la edición pueda ver cuál es la que estaba seleccionada anteriormente y la puede editar si quisiese. Y el otro inconveniente que tenemos es que nosotros no tenemos implementada la funcionalidad de actualizar las imágenes. Está bien, nosotros creamos imágenes en Azure Blob Storage pero después ¿cómo hacemos para actualizarlas? Porque si recuerdan nosotros en el formulario lo que hicimos fue indicarle que si la carga fuera exitosa ya sea que estemos creando un registro o actualizando uno ya existente le indicamos que siempre crea una imagen. En ningún momento hicimos una distinción de si estaba actualizando un registro de la tabla de Azure o si estaba creando un registro nuevo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es de alguna manera decirle bueno si estamos creando un registro crea la imagen pero si estamos editando un registro lo que tenés que hacer es hacer un update de la imagen, actualizarla. Pero bueno basta introducción y empecemos a resolver esos problemas. Bueno para resolver este problema que nos tira porque no tenemos ningún valor en la columna Azure Blob ID lo que vamos a hacer es evaluar y decirle a Power Apps que si no hay ningún valor en esa columna ID que me ponga la sample image y que si no me vaya a buscar a Azure la imagen que se relacione con el ID que tengamos almacenado en esa columna. ¿Cómo hacemos eso? Bueno nos posamos sobre la imagen y acá vemos que lo único que está tratando de hacer es ir a buscar a Azure Blob Storage aquella imagen que se relacione con este ID. Perfecto. Ahora nosotros lo que queremos poner es una condición. Entonces vamos a usar la fórmula IF que lo primero que nos pide es cuál es la prueba lógica que queremos evaluar. Esto es muy parecido a Excel y nosotros lo que queremos ver es si está vacía esa columna. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando otra función que se llama isBlank y esta función lo que hace es evaluar si lo que le estamos pasando como parámetro está vacío o si tiene algún contenido. Entonces nosotros le pasamos como parámetro thisItem Azure Blob ID y si esto efectivamente está vacío va a arrojar un true, un verdadero y si no va a arrojar false. Si arroja true entonces pasamos al segundo parámetro de if que vemos que nos pide que le indicamos un valor verdadero. Es decir, bueno, si eso llega a ser verdadero y no hay nada almacenado en esa columna Azure Blob ID ¿Qué querés que haga? Entonces lo que nosotros queremos que haga acá es poner la sample image. Perfecto. Y si no, pasamos al tercer parámetro en que acá nos dice otro valor y nos dice una expresión que proporciona el resultado de if cuando todas las condiciones especificadas son false. Son falsas. Perfecto. Entonces lo único que nos queda hacer es cerrar el paréntesis de la fórmula if y listo, ven, automáticamente ven que cuando no tenemos un Azure Blob ID en esa columna nos pone la sample image y si no, nos pone la imagen que está almacenada en Azure y que se relaciona con ese Azure Blob ID. Perfecto. Ya solucionamos el primer inconveniente ahora pasemos al segundo. Acá lo primero que tengo que mostrarles es que si nos posamos sobre este ícono vemos que en su propiedad onSelect lo que hace es seleccionar el parent, el padre. ¿Y cuál es el padre de ese ícono? Es la tarjeta que está dentro de esta galería. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros hacemos clic en este ícono está seleccionando la tarjeta. Si nos posamos sobre la tarjeta vemos que en su propiedad onSelect tiene la función Navigate que lo que hace es llevarte a otra pantalla en este caso nos está llevando a la pantalla Detail Screen 1 sin hacer ningún efecto. Eso es ese segundo parámetro. Entonces nosotros sabemos que cuando navegamos a la segunda pantalla esa tarjeta fue seleccionada. Ese ítem de la galería fue seleccionado. Acá tenemos un formulario que lo único que está haciendo es mostrar información. Lo achicamos un poco para hacer lugar para la imagen. Venimos acá a la pestaña de insertar e insertamos una imagen. La insertamos. Perfecto. Y acá nosotros queremos que también vaya a buscar a Azure con el ID del objeto que tenemos seleccionado. ¿Y cómo podemos acceder al ID de ese objeto? Bueno, nosotros tenemos que hacer Azure Glove Storage Get File Content y esta galería es la que contiene la tarjeta que seleccionábamos al pasar para esta pantalla. Entonces nosotros tenemos que hacer Browse Gallery 1 hacemos un punto y podemos entrar a una propiedad que se llama Selected que es cuál fue la última tarjeta seleccionada. Entonces ahí estamos accediendo a todo ese registro. Como ven, acá tenemos toda la información de ese registro en el cual hicimos clic. Entonces, perfecto. Acá le podemos indicar el Azure Glove ID cerramos y perfecto. ¿Pero qué pasa? Nos vuelve a pasar lo mismo. No tenemos nada dentro de este Azure Glove ID. Entonces lo que tenemos que hacer es implementar la fórmula If le ponemos Si está vacío ese dato le ponemos la sample image y si no que nos ponga eso apretamos fin nos lleva al final de la sentencia y listo y automáticamente nos aparece la sample image en caso de que no haya nada alojado en esa propiedad. Buenísimo Ya solucionamos el segundo inconveniente pasemos al próximo. Ahora nosotros la otra cuestión que queremos corregir es que cuando seleccionamos este tachito nos borre no solo el registro de Azure sino también la imagen que tenemos en Azure Glove Storage. Entonces si nosotros lo seleccionamos y venimos a la propiedad onSelect vemos que lo único que está haciendo es aplicar la función remove que lo que está haciendo es eliminar de la tabla de objetos el objeto seleccionado. Vuelve a referenciar a todo ese objeto y después lo que hace miren acá pone dos sentencias una al lado de otra pero esto tranquilamente se podría ver así esta es una primera sentencia que elimina y esto es un condicional y acá veamos que está evaluando vamos a separarlo en un par de líneas para que puedan entenderlo este es el primer parámetro y este primer parámetro llega hasta acá ven acá estamos en el segundo este back corresponde al valor verdadero que pasa si toda esta sentencia es verdadero esto es una forma de evaluar errores que ya lo veremos en otro video pero lo que está diciendo es bueno si no hay ningún error volve a la pantalla anterior después de eliminar entonces nosotros lo que vamos a hacer es decirle perfecto si no hay ningún error al eliminar y pudiste eliminar completamente ese registro también quiero que elimines la imagen que estaba en Azure vinculada a este registro y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera después de que corroboramos que no hubo ningún error al eliminar el registro tenemos que aplicar otra fórmula de Azure Blob Storage antes de volver a la anterior pantalla que es Azure Blob Storage y como creen que se llama esa función delete file perfecto y que tenemos que pasarle el ID del blog que se va a eliminar ese dato donde lo tenemos en el ítem que tenemos seleccionado de la galería entonces volvemos a utilizar ese ítem que lo tenemos acá miren lo podemos copiar tranquilamente desde acá perfecto copiamos ese valor que teníamos seleccionado y le ponemos el Azure Blob ID perfecto ponemos dos puntos y coma ¿por qué? porque acá tenemos dos sentencias estamos ejecutando primero estamos evaluando el if vamos a separarlo bien para que se entienda miren estamos evaluando si esto es verdadero estamos haciendo estas dos sentencias primero eliminamos la imagen y después volvemos para atrás ¿se acuerdan que podía haber sentencias una abajo de otra pero que siempre tenían que estar estos dos puntos y coma al finalizar cada una? bueno perfecto acá está pasando lo mismo estamos evaluando esto y una vez evaluado esto en el valor verdadero de la función if estamos haciendo más de una acción eliminamos la imagen y después volvemos a la anterior pantalla veamos si esto funciona para corroborar acá estoy viendo un error no sé qué pasó a ver revisamos ahí nos quedó nos quedó una rayita acá puesta en alto perfecto y ahora corroboremos vamos a poner el modo de visualización esta imagen obviamente está en Azure porque si no no aparecería acá venimos acá y si hacemos clic elimina o vuelve no está acá no se ve porque directamente no está el registro pero ahora vayamos a Azure Blob Storage a ver si eso realmente se eliminó venimos a Azure venimos acá a Gesualdo venimos a la cuenta de almacenamiento vamos a tener que abrir los contenedores abrimos el contenedor objetos o la carpeta objetos y vemos que no hay ninguna imagen perfecto ya solucionamos ese problema también bueno y ahora vayamos a la pantalla de creación y edición de registros así podemos resolver los últimos inconvenientes que era que acá por más que hubiese una imagen siempre nos ponía la sample image entonces ahora nosotros acá en la propiedad image de esta imagen tenemos que agregarle un poco de lógica porque si recuerdan acá lo único que hacía era corroborar que si estaba en blanco la propiedad media del selector de imágenes poneme el sample image y si no si poneme la imagen que esté almacenada en la propiedad media del selector de imágenes perfecto pero ahora a nosotros nos interesa corroborar además si estamos editando un registro o creando un registro y eso como lo hacemos por lo general la gente lo hace a través de la propiedad mode de los formularios porque que pasa el formulario este objeto formulario que vemos acá tiene una propiedad que es su modo en que modo está está en modo de edición está en modo de creación de un nuevo registro o está en modo de visualización como ven acá a la derecha nosotros tenemos un modo predeterminado el de editar nuevo o vista perfecto pero eso genera demasiado código y es medio molesto pero lo que les propongo es hacerlo de otra manera que es miren nosotros estamos acá en la primera pantalla la única manera que tenemos de llegar a la pantalla de creación o edición de registros con el formulario en modo de creación de un registro es a través de este botón ¿por qué? porque si nosotros nos posamos sobre ese botón vemos que qué es lo que hace acá hay dos sentencias y la primera lo que hace es aplicar la fórmula new form al formulario ese de edición o creación entonces una vez que llegamos a esa pantalla a través de la fórmula navigate ese formulario siempre va a estar en modo nuevo en modo de creación de un nuevo registro entonces como nosotros ya sabemos eso acá podemos generar una variable que se llame creando registro que ponemos true perfecto perdón creando registro true entonces nosotros sabríamos que siempre que accedemos a esa pantalla a través de este icono esta variable estaría en true pero nosotros tenemos otra manera de llegar a esa pantalla que es a través de este icono del lápiz entonces nosotros lo que queremos hacer es que cada vez que lleguemos desde este lado esa variable sea false entonces venimos acá e inicializamos esa variable con false entonces qué pasa ahora nosotros tenemos dos formas de llegar a esa pantalla una con el lápiz y otra con este signo más cuando llegamos con este signo más esa variable va a estar en true y cuando llegamos con el lápizito esa variable va a estar en false entonces automáticamente en esa variable tenemos creando imagen true cuando realmente estamos creando y false cuando entramos a través del lápiz perfecto bueno entonces ahora veamos cómo vamos a utilizar esa variable creando registro qué pasa nosotros en esta propiedad imagen del objeto imagen que podemos llegar a querer visualizar primero si entramos desde el más lo primero que tiene aparecer es la sample image si después nosotros selección vamos a ver los tres ejemplos de qué podemos querer ver si vamos desde el más perfecto aparece la sample image pero cuando seleccionamos una imagen y la propiedad media el selector de imagen tiene algo queremos que muestre eso entonces hasta ahí viene bien y es la lógica que tiene si nosotros nos posamos sobre la imagen vemos la propiedad image perfecto dice que si está vacía la propiedad media que ponga la sample image y si no lo que esté almacenada en esa propiedad hasta ahí vamos bien pero qué pasa si nosotros estamos editando un registro no queremos que cuando lleguemos ahí esté la sample image ¿por qué? porque si ese registro llega a tener una imagen yo ahí quiero ver esa imagen no quiero ver la sample image entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es cambiar un poco la lógica de este if le vamos a agregar más condiciones para poder tener un poco más de control sobre qué se muestra en esta imagen dependiendo desde dónde venimos y de si tiene algún dato la propiedad media del selector de imágenes entonces empecemos a agregar esas condicionalidades primero paramos en distintas líneas esto no importa la funcionalidad es la misma y partamos del punto de origen que es este perfecto hasta ahora acá tenemos que si está vacía la propiedad media poneme la sample image y si no poneme lo que esté en esa propiedad ahora nosotros queremos agregarle acá podemos poner una condición múltiple poniendo el doble ampersand que eso es un i estás agregando una condición más es decir si lo primero es verdadero y esto también es verdadero poneme la sample image entonces acá nosotros podemos poner la variable creando registro entonces acá le estamos diciendo si esto está vacío y estamos creando un registro perfecto poneme la sample image cuando esto no se cumpla por cualquier motivo poneme eso hasta ahí perfecto estamos manejando qué pasa cuando accedimos a esta pantalla con el signo más estamos creando algo pero después nosotros queremos agregar otra condición y es que y esta propiedad está vacía y nosotros no estamos creando un registro y cómo indicamos eso bueno nosotros en powerapps y en muchos lenguajes de programación podemos negar con el signo de admiración delante de la variable ponemos no estamos creando registro entonces ahí automáticamente ¿qué estamos haciendo? estamos evaluando está vacía la propiedad y si no estamos creando lo que quiere decir que estamos editando ¿por qué? porque se acuerdan que cuando nosotros entramos con el lápiz en esta variable nosotros poníamos un false bueno imagínense si estamos entrando con el lápiz esta variable va a estar en false entonces si yo le pongo una negación adelante lo que estoy haciendo es que todo esto devuelva un true entonces si esto es true quiere decir que estamos editando porque entramos con el lápiz perfecto y entonces ahora nosotros ¿qué queremos? que si está vacía la propiedad media y estamos editando queremos que nos ponga la imagen que tenemos en Azure del registro que estamos editando para eso usamos la función getFileContent y del BrowseGallery.selected nos traemos el AzureBlogId perfecto entonces ahora ya estaría cubierta la funcionalidad que necesitamos pero vamos a tener un error miren vamos a verlo perfecto miren primero que si volvemos para atrás y entramos de nuevo no nos borró esa imagen que habíamos seleccionado entonces acá nosotros vamos a utilizar la función reset para dejar vacía la propiedad media del selector de imágenes entonces reseteamos el control perfecto y ahora miren cuando volvemos eso está reseteando el control entonces va a volver a no tener nada en la propiedad media y ahí funciona correctamente perfecto pero por otro lado nosotros sabemos que estos registros no tienen valor en el AzureBlogId entonces cuando vengamos acá y accedamos del lápiz ¿qué pasa? nos tira un error ¿por qué? porque ahora acuérdense que la variable creando registro está en false entonces veamos cuál es el análisis que está haciendo viene acá analiza la primera condición y dice ¿está vacía la propiedad media? sí ¿estamos creando un registro? no entonces no entra acá en el sample image y acá analiza ¿está vacía la propiedad media? sí ¿estamos editando un registro? sí, también entonces ¿qué hace? quiere ir a buscar a AzureBlogStorage la imagen con este ID pero este ID está vacío entonces acá nos falta otra condición más que la tenemos que agregar acá arriba que es que no esté vacío este campo entonces lo seleccionamos y ponemos no is blank esa propiedad y listo ahora ya está ahora por más que estemos editando un registro que no tiene imagen ya no nos tira error obviamente acá nosotros podríamos agregar otra condición más para que cuando esté vacío el AzureBlogID también me ponga la sample image o reformular las condiciones para que sí apareciese pero no importa ya entendieron la idea y eso es lo más importante y ahora vamos a solucionar el último inconveniente que tenemos que es que cuando nosotros en el formulario cuando es exitosa la carga o edición de un registro siempre estamos creando una nueva imagen y nosotros queremos que haga eso solo cuando estemos creando un registro entonces ¿qué tenemos que hacer? es muy sencillo y ya con lo que vimos de la función if se lo deben imaginar pero nosotros ponemos if creando registro es decir que venimos desde el lado del más y estamos creando un registro perfecto hace estos dos pasos pero si no si no estamos creando estos registros lo que quiero que hagas es actualizar una imagen por la duda de que esta imagen haya cambiado y entonces acá le tenemos que poner AzureBlogStorage punto vamos a usar otra función que se llama updateFile también muy intuitiva y acá le tenemos que definir dos parámetros primero cuál es el ID de la imagen que querés actualizar y segundo decime por cuál la querés reemplazar entonces acá nosotros primero le pasamos el ID que obviamente está en BrowseGallery AzureDobID y en el segundo parámetro le pasamos que queremos que nos ponga lo que esté en el addMediaButton punto media y acá alguno me podrá decir ¿y pero qué pasa si está vacía la propiedad media? ¿me pisa el archivo por más que no haya seleccionado ninguna? y no cuando estaba vacía esa propiedad directamente no manda nada nosotros podemos venir de un objeto que ya tiene imagen y nos va a querer hacer el update con nada con un file vacío bueno no en ese caso no lo actualiza entonces tranquilamente lo podemos poner acá acá cerramos el paréntesis de la función de AzureBlock cerramos el paréntesis del if y ponemos los dos puntos y coma de la finalización de la sentencia y entonces acá en resumen ¿qué estamos diciendo? estamos diciendo que si estamos creando un registro que cree la imagen y que después actualice la tabla de objetos para que la columna AzureBlockID del registro creado tenga el ID de la imagen que creamos genial pero si no estamos creando un registro es decir que venimos de la pantalla de edición queremos que apliques la función update file para actualizar la imagen que está en AzureBlockStorage le estamos indicando cuál es la imagen que queremos actualizar cuál es el ID de la imagen que queremos actualizar y por último le estamos diciendo con qué lo queremos actualizar con la propiedad media el selector de imágenes y si no tenemos seleccionado nada nos deja la misma imagen y acá por último le vamos a cambiar que en vez de hacer un back haga un navigate que vaya a BrowseSkin1 para que vuelva al inicio y le vamos a poner que la transición que haga sea un fade ¿no importa? para que vean eso para que vean que se pueda cambiar eso una pavada pero por lo menos ahora ya lo saben y ahora corroboremos que anda todo perfecto a ver vamos a ver primero creemos un registro vamos a crear amoladora amoladora de wall x32 aclaraciones ahora anda de 10 seleccionamos le ponemos la amoladora cargamos ahora tendría que funcionar perfecto ya vemos la amoladora ahora editemosla vemos la previsualización de la imagen genial le damos a editar y ahora quiero que sea una llave simple corta le dejamos algunos cambios nada más para que vean ponemos que sea la llave ya cambiamos la imagen vemos como cambia la previsualización también lo cargamos tiene que volver al inicio y vuelve al inicio y no se está actualizando la imagen porque no actualizamos el origen de datos si actualizamos el origen de datos ahí aparece la imagen entonces pongámosle brevemente que aparezca eso que se actualice eso vamos de nuevo acá a editar y vamos a ponerle que cuando sea exitosa la carga también actualice el origen de datos miren como se pone esto antes de volver para atrás vamos a hacer que haga un refresh de la tabla de objetos super sencillo se llevan ese conocimiento también para que todo termine de funcionar super super bien y ahora vamos a ver que cuando editamos esto y lo volvemos a que sea moladora eso va a funcionar bien ponemos a moladora default perfecto cambiamos la imagen volvemos a la imagen de la moladora y ahora antes de volver actualiza el origen de datos entonces ahora si se ve la moladora ven son pequeñas cositas que hay que ir cambiando para que funcione bien pero ahora ya logramos que funcione genial y ahora miren borremosla ahora le damos a eliminar se va a borrar el registro y vamos a ver que la imagen de la moladora no está acá en el de objetos miren no hay nada no hay ninguna imagen ya no está así que bueno acá concluye esta serie de videos sobre esta aplicación que espero que les sirva en Ezequiel el suscriptor que la pidió que necesitaba este tipo de aplicación y bueno nos vemos en el próximo video que seguramente sea de cuestiones básicas nuevamente de Power Apps nos vemos